¿Necesita vaciar su piso, casa o inmueble en San Martí, Barcelona? Somos su solución. Contamos con años de experiencia vaciando todo tipo de inmuebles. Necesitamos imágenes o vídeo de lo que desea retirar, ya sea mobiliario o cualquier objeto. Seguidamente, valoraremos el trabajo y recursos necesarios y le pasaremos presupuesto en cuestión de minutos. Realizamos todo tipo de vaciados fusionados a las limpiezas especiales, como vaciados debido a la acumulación compulsiva o síndrome de diógenes. Nos encargamos de convertir el espacio solicitado en habitable nuevamente. Las personas con este tipo de trastorno sobre el criterio de la limpieza tienden a acumular montañas de residuos. Eso genera unas condiciones de habitabilidad insalubres para el afectado, ya que puede contraer infecciones o enfermedades. La solución es retirar todos los desechos y adoptar un estilo de decoración extremadamente minimalista. Evitando así que existan superficies en las que volver a acumular enseres, basura, etc. Vaciados por incendio Retiramos todo el mobiliario afectado y también el humo impregnado en las paredes. Vaciados por inundación Nos llevamos el mobiliario u objetos afectados por la humedad, de la cual no dejamos rastro. Para presupuestar los vaciados con limpiezas especiales, muchas veces requiere la visita de un técnico. Envíe sus imágenes al 633759649 vía WhatsApp y le ayudaremos encantados. También puedes solicitar los nuestros servicios en catalán.